Al parecer en los Estados Unidos la delincuencia es lo que manda Y en algunos estados han tenido que cerrar tiendas y farmacias Porque se lo roban todo constantemente y la policía no puede hacer nada Este vaso está muy popular en los Estados Unidos Al punto que algunos padres están gastando 3 mil dólares en variedad de vasos para sus hijos Esta actriz de Hollywood tiene más de 10 millones de dólares en su cuenta Pero esta no la detuvo para pedir donaciones para el equipo de béisbol de su hija